Fíjense que acabo de aprender algo bien interesante sobre los búfalos, y el búfalo, diferente a muchos, a la mayoría, es un animal que cuando cae una tormenta, no huye de la tormenta, muchos animalitos, incluyendo animales grandes, carnívoros, cuando está la tormenta, van y se esconden, se guardan, se acobijan, pero el búfalo no. El búfalo puede estar parado en medio de la pradera, con la tormenta, todo lo que da. Y es más, estaba leyendo una parte donde dice que el búfalo sale del bosque, de donde está el búfalo, y va y confronta la tormenta. Interesante. Entonces hoy te quiero enseñar cómo este comportamiento de este animal grande, nos puede ayudar, nos puede servir en nuestra vida financiera. Fíjate que hay gente que por naturaleza, por naturaleza, evita la confrontación. Gente que por naturaleza evita esa conversación incómoda. Y hay gente que no. Pero la mayoría sentimos temor de tener una conversación incómoda porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. No sabemos qué tan peor se va a poner la situación. Estaba preguntándome, ¿podrá ser que hay gente que no puede arreglar sus finanzas por cómo están alambrados? La respuesta es, claro, tal vez. Porque estoy hablando de que cuando hay un problema, en vez de ir a confrontar el problema y lidiar con el problema, lo vas dejando, te vas escondiendo, lo vas guardando, tal vez esperando que el tiempo lo haga desaparecer. Bueno, les revelo un poquito algo más íntimo. Cuando mi esposa y yo tenemos un problema, yo he aprendido, yo he aprendido que si la plancha está caliente, no es el momento de tener esa plática incómoda. Porque se termina nomás levantando el volumen a ver quién habla más fuerte y no se resuelve nada, no se entiende nada, no se llega a ningún, no se logra nada. Más simplemente quedan más flojados. Yo no le tengo miedo a la confrontación. Si hay una persona que me preocupa la otra persona. Me preocupa lo que pueda suceder, que se pueda lastimar la relación. Pero no tengo temor en tener la conversación incómoda. He aprendido a buscar el buen momento para tenerla. Pero las personas que evitan la confrontación, que no son como el búfalo, a veces, como dije, está diciendo ahorita, espero que, esperan que, que el tiempo salen las, porque hay unas cosas que el tiempo sana, ¿a poco no? Puede haber algo entre tú y tu esposa, por ponerte un ejemplo, que simplemente un día, dos días y se nos olvida y todo, bueno, no era nada muy serio. Había algo, un poquito ahí, algo, y el tiempo a veces hay algo más severo entre familias, entre hermanos, lo que sea, y el tiempo va sanando, eso. Los problemas financieros no sanan con el tiempo. Escúchame, los problemas financieros con el tiempo se hacen peor. ¿Estás viendo la diferencia? Este es uno de esos problemas que vas a parecer de que, ay, me dijo algo, me lastimó, no, ya, olvídalo. Ya, vamos a juntarlo de nuevo. No. Los problemas financieros que no se confrontan, que no se atienden, en el pasado lo he dicho que es como esa cortada severa en el dedo, que si no vas, le pones un poquito de alcohol y te coces ahí, o que te le pongan unas grapas, te da gangrena y te cortan el dedo. Es lo que pasa con las finanzas. Pierden la casa. Te vas en quiebra. Un problema financiero se lleva en tu familia, tu familia. El punto es que es hora, aunque tú no estés alambrado para confrontar problemas, que no es tu naturaleza, que prefiero evitar la confrontación, es tiempo de que camines como el búfalo hacia la tormenta. No puedo, Andrés, no puedo, mi situación es diferente. Nosotros tenemos un problema muy, muy serio. Como si tu problema es la excepción. Como que si las personas que estás escuchando querían dar un giro a su vida no tenían los mismos problemas, porque uno tiende a creer que el problema de uno es diferente. Si tú estuvieras casada con una vieja como la mía, Andrés, tú no estuvieras ahí hablando de que el matrimonio es que las finanzas. Andrés, tú tuvieras un viejo como el mío. Si tú no estuvieras ahí diciendo que el matrimonio puede tener unas finanzas bonitas. A ver, cásate con el mío. A ver, cásate con la mía. A ver, si te hubieras casada con la mía. Tu problema no es diferente al que escuchas de las cosas que le han dado un giro a su vida. Simplemente que han confrontado el problema como un búfalo. Esta es mi recomendación. Es hora que vayas al supermercado y te compras unos steaks de búfalo. Te compras unos steaks así grandotes de búfalo, los pones en el asador y cuando ya estén asados, agarras tu salsa de búfalo y lo bañas en búfalo sauce. Y es, le vas a echar, te vas a hacer búfalo. Te vas a convertir en búfalo. Como el búfalo que deja de, que no tiene miedo en caminarse a la tormenta. Es hora de poner la mirada en lo que viene de aquel lado del problema. Y lo que les estoy enseñando ahorita aplica para tu vida financiera, para tus finanzas. Pero se dan cuenta que también aplica para cualquier situación no resuelta. Tal vez ahorita en este momento hay cosas en tu vida que no han sido resueltas. Porque has tenido miedo, has hecho lo que hacen la mayoría de los animalitos que es huir de la tormenta. No significa que tienes que llegar con una mala actitud y llegar gritando. Pero ya es tiempo. Es tiempo de caminarse a la tormenta. ¿Quieres que tu vida financiera cambie? ¿Realmente quieres que tu vida financiera cambie? Conviértete en búfalo. ¿Dónde está la tormenta? Ahí. Camina hacia ella. Las cosas no se van a poner peor. Siempre que uno confronta el problema, la situación incómoda, de aquel lado de esa confrontación es donde está el pasto verde, el aire se respira más fresco, el sol brilla más bonito, y tu cuenta de banco crece y crece y crece y crece. Vamos a utilizar la pregunta. ¡Cantos LOTS! ¿Qué pasa con María Dios? Gracias.